¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está marchando? A ver, ¿qué moco? ¿De la izquierda o del lado derecho? Papá e hijo. ¡Ay, carajo! A ver, sabido. Fue un moco perdido. Exactamente. ¡Ay, hijo! ¡Ahora, bonita! ¡Ahora, bonita! ¡La Ordi! ¡Párale! ¿De qué chiquitivo, verdad? ¿Qué onda? ¡Esta es belleza! ¡Eh, tómale ya! ¡Súper estrella! ¡Ya! A ver, ¿cómo salió el chiquitivo? ¿Cuánto se fue? ¡Carrabá se encontró a su papá, eh! ¡Carrabá se encontró a su papá!